¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Lo incorpora Massa, lo incorpora a Pino Solanas o Victoria Donda, o movimientos, el movimiento de mujeres, digamos, cómo se podía abrazar ese movimiento de mujeres desde la política y ponerlo en código de un frente electoral. Todos esos desafíos fueron bien constitutivos y esta cosa también, o esta instancia también, del ejercicio del liderazgo de Alberto, que tiene que ver con ese liderazgo consensual, con ese liderazgo que promueve el debate, que promueve la discusión. Entonces, en ese sentido, para nosotros la discusión de la identidad viene desde la Constitución del Frente. En el tiempo y en la dinámica de la gestión, obviamente lo que hubo fue quizás abonar aún más a esa irrupción de un frente electoral de estas características. Yo te lo podría definir como, en algunos aspectos, tiene que ver con la declamación, no sólo, o mejor dicho, con lo que tiene que ver con la democracia. En términos democráticos y de discusión de la democracia, hay mucho de declamar diálogo democrático o prácticas democráticas, y el Frente de Todos lo que hizo desde que está en el gobierno es fundamentalmente construir y revalidar ese diálogo democrático, no declamarlo, practicarlo. Practicar la democracia es lo que se puede exhibir con claridad en la cantidad de proyectos que hemos mandado para que se debatan en las cámaras, en cómo han trabajado y operado las cámaras del Congreso, que han tenido más sesiones que el año pasado, aún en pandemia han tenido más sesiones que el año pasado, la cantidad de funcionarios del Poder Ejecutivo que han ido a las comisiones a participar en comisiones y en debates en ambas cámaras, y después también la convocatoria que hace permanentemente el Presidente, no sólo a los gobernadores y gobernadoras de todos los signos políticos, sino también que ha llevado adelante en tres oportunidades diálogos concretos con los jefes de las bancadas opositoras del Congreso. En ese sentido, creo que el Frente de Todos viene a instituir también esa construcción de diálogo democrático y lo puede exhibir como testimonio. Y a la hora de ejercer el poder, ¿esa heterogeneidad eso no complica? Viste, bueno, que muchas veces está, que sale alguien de un sector con una idea, alguien de otro sector de la coalición con otra idea diferente, ¿eso a la hora de ejercer el poder no...? No, no, no porque, a ver, nosotros somos un frente diverso y esa diversidad justamente lo que nos permitió es poder abarcar una mayor cantidad de opiniones y de ideas y de trayectorias también de muchos dirigentes políticos, pero también fundamentalmente de demandas sociales que existen en nuestro país y que nosotros tenemos que poder abarcarlas desde el punto de vista político. Esa diversidad, ese logro de la unidad en la diversidad es lo que permitió un resultado electoral. Ahora también es lo que permite nutrir una agenda de gobierno con ideas diversas y con debates. Me parece que eso, al revés, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Muchas veces los empresarios dicen, of the record, ¿no?, que en las charlas con... No sé si se lo dicen al presidente cara a cara, pero por lo menos lo dicen en las charlas con periodistas que el gran problema es que no se sabe quién ejerce el liderazgo, si Cristina influye mucho, si Cristina influye poco, como que no queda claro dónde está la toma de decisiones. ¿Eso te parece a la estatura que no queda claro? No, no, a ver, hay todo un equipo de trabajo, todo un equipo de colaboradores que lo designó el presidente y permanentemente están interactuando con esos sectores que planteás vos y con muchos otros y hay una toma de decisiones permanente, con lo cual yo no considero que eso sea... Me parece que es una simplificación de una parte de la oposición o de una parte de la sociedad, si se quiere, que todavía no acepta el resultado electoral, que todavía no acepta que el frente de todos se impuso, que todavía no acepta el método de construcción que tiene el frente de todos y abarcar todas las agendas. Me parece que tiene que ver con eso. Es más una discusión de tinte, de sesgo ideológico, que algo real y concreto. Hoy todos saben que la toma de decisiones es permanente desde el Poder Ejecutivo. ¿Te parece que es eso lo que todavía no termina de hacer que se puedan cerrar los diálogos que el gobierno claramente abre con distintos sectores, con empresarios? Porque uno puede ver desde el gobierno que hay una predisposición al diálogo, una convocatoria permanente, diálogo del presidente con empresarios, diálogo del ministro de Economía, diálogos del jefe de gabinete, digo, hay por todos lados. Sin embargo, la economía todavía da como un poco la sensación de que hay algo que no termina del otro lado de cerrar, ¿no? Por alguna razón no termina de haber una confianza en el gobierno. ¿Te parece que tiene que ver con eso? No, me parece que, a ver, primero, la confianza se determina, la confianza si querés del sector privado se determina en las posibilidades que tengan de tomas de decisiones con respecto a inversiones y la verdad que viene habiendo inversiones en el país que se han anunciado con el presidente desde Peugeot hasta empresas líderes, inversiones de hace pocas semanas acá en el puerto de Doxud se hizo una inversión, se anunció una inversión de 700 millones de dólares de una empresa, bueno, de Shell, una empresa petrolera. Es decir, hay anuncios de inversión permanentes, obviamente en un contexto de pandemia, en un contexto de muchas dificultades, pero no es cierto eso. Hay realmente un aprendizaje en todo este tiempo que me parece que es muy relevante, que es que ninguna sociedad se va a realizar sin el sector privado y sin el Estado. Y ese aprendizaje está, no de parte del gobierno, de parte creo que ya del común de la sociedad. Cuando el gobierno anterior hacía mucho hincapié en que solo el sector privado podía ser el que brindaba de forma más eficiente bienes y servicios, lo único que hizo fue generar más pobreza, más desigualdad, y el sector privado sabe eso, digamos. Entonces hay una complementariedad ahí. Sin embargo, ¿ustedes perciben que hay sectores que todavía están pulseando contra el gobierno? ¿Son sectores económicos? ¿Los que vos decías no aceptan el resultado electoral? No, no, son sectores políticos. Son sectores políticos, no económicos. Digo, por ahí hay sectores económicos, pero la pulsión es una pulsión política. Lo vemos en muchas marchas que promueve la oposición. Las marchas que promueve la oposición lo que propone es un cambio de gobierno directamente. Y muchos analistas políticos, o que se dicen analistas políticos, plantean que luego de cada una de esas manifestaciones lo que debería haber para que el gobierno dé cuenta de la situación en la que está una parte de la sociedad reclamando, para que el gobierno dé cuenta, debería cambiar el gobierno. Eso va totalmente en contra de la calidad institucional de nuestro país. Los gobiernos se ciñen en democracia por los resultados de las urnas, no por los resultados de las manifestaciones. ¿Debería cambiar el gobierno o si no se plantean muchos cambios dentro del gobierno? ¿Cambios en el gabinete, por ejemplo, es algo que está muy instalado en los últimos días? Sí, pero vuelvo a insistir, esos supuestos cambios de gabinete ya son con nombres marcados. Analistas que dicen cómo deberían ser los cambios de gabinete y con qué personas, hombres y mujeres de la política, muy probablemente de otras fuerzas políticas, deberían integrarse inmediatamente al gobierno. Y eso es bastante, no tiene asidero en lo que está sucediendo. ¿Te dijeron que el cargo tuyo venía con las ganas de destituirlo? Me dijeron, el otro día alguien me definió esto. No, ya sé. ¿Qué gabinete viene con las ganas de destituirlo? No, acá, bueno, siempre, hace siete meses que hay editoriales permanentemente con el dato justo de que yo ya me estoy por ir, pero bueno, en algún momento seguramente le van a pegar, qué sé yo, pero ahora no. ¿Cómo la llevás? No, bien, acá hay que, no hay tiempo para detenerse en eso. A nosotros nos votaron para otra cosa, a Alberto y a Cristina los votaron porque ellos se comprometieron a cambiar las prioridades, no porque se comprometieron a poner un cargo, un funcionario o dos funcionarios. Nosotros estamos todos de paso. Los que tienen los votos, la legitimidad popular, la legitimidad política son Alberto y Cristina en nuestro frente político. Todos los demás estamos de paso. Y lo que venimos es a colaborar con ellos. Ellos fijaron las prioridades y nosotros tenemos que cumplir con las prioridades y con los compromisos que yo siente que tuvieron con la gente, que tuvieron con la gran mayoría de los argentinos de Argentina, que los acompañaron y fundamentalmente con los que no los acompañaron. que saben que tienen que convencerlos con el testimonio diario de un gobierno que piensa en todos, que piensa en la integralidad de los argentinos y argentinas.